Veduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, ¿me encuentro con? Euclides, El Trago Campos. ¿Dónde nos encontramos el día de hoy, señor Euclides? En San Antonio, en Tequendama, en la vereda Laguna Grande, parte baja. De acuerdo, cuéntenos por favor, ¿qué actividad estamos realizando hoy en el colegio, en la escuela? A ver, hoy fue un día muy importante porque fue donde la acción comunal tomó su nuevo rumbo y su nueva fuerza, donde los dignatarios nos posesionamos en la Junta de Acción Comunal y a sus juntas. De acuerdo, más o menos, ¿cuántos comunales tomaron posesión hoy en el municipio, en promedio? De acción comunal, 30 acciones comunales. ¿30 juntas? 30 juntas de acción comunal y cada uno con sus delegados, con su equipo de trabajo, siempre el personal es bastante. De acuerdo, veo que tiene algo en la mano, ¿qué es? Bueno, estos son unos proyectos de guianza turística del municipio de San Antonio, en Tequendama, donde muestran una cantidad de riquezas naturales, riquezas arquitectónicas, riquezas culturales, deporte, todo lo que eso implica que tiene el municipio y que nosotros tenemos que dar a conocer. De acuerdo, cuéntame un poco, por favor, sobre el municipio. ¿Qué es el municipio? ¿Cuántos habitantes? ¿Qué conoce de él? Bueno, el municipio tiene bastante, no sé el número exacto de habitantes, pero siempre 30 veredas exactos y cada vereda es amplia. El municipio tiene una extensa y variada riqueza natural. Se tiene lo que son las caídas de agua, nacimientos de agua, aviturismo, avistamiento de aves. Se tiene los tres pisos térmicos, que son muy importantes porque nos da la capacidad de reunir a las personas que les gusta la parte alta, la parte media y la parte baja. De acuerdo. Cuénteme, por favor, un poco sobre usted. ¿Qué experiencia tiene sobre el trabajo comunitario y comunal en el país? Sí, yo desde muy temprano edad fui presidente de algunas juntas de versión comunal en Ciudad Kennedy, en Soacha. Estuve como presidente y miembro de las asociaciones de padres de familia. Inclusive acá en el colegio, el segundo año que yo estaba viviendo acá, fui el presidente de la asociación de padres de familia del colegio departamental. De acuerdo. ¿Y a nivel político ha ejercido algún cargo? ¿Ha tenido alguna relevancia? Pues a nivel político sí. Por lo menos he estado en juntas de acción comunal en la parte organizativa. Pero también, por ejemplo, tuve una gran experiencia como concejal del municipio de Soacha en el año 97, donde en ese tiempo era a través de Lista y yo reemplacé a las personas que sabían. Entonces tuve esa experiencia en ese municipio bastante grande. De acuerdo. Teníamos la oportunidad de hablar con el presidente del consejo municipal y él nos contaba la articulación que debe haber entre la institucionalidad y la acción comunal. ¿Aquí en el territorio usted considera que sí hay algún apoyo institucional por parte de las entidades hacia las acciones comunales? Sí, como todo. Hay cantidad de ayudas, digamos, en el terreno de desarrollar proyectos económicos, de desarrollo económico. Y como todo también tiene sus falencias, ¿no? Sí, señor. De acuerdo. También tenía la posibilidad de hablar con la bombero Jenny. Nos hablaba sobre el tema de gestión del riesgo. Veo aquí que hay unas rocas, hay unas piedras, hay un deslizamiento. Cuénteme, ¿cómo se maneja aquí el tema de gestión del riesgo y si lo ha afectado en algo ese tema? Pues mire, lo que pasa en realidad es que cuando yo vine a este sector, la parte mía es la parte alta que se ve en el video. Sí. Y aquí había una finca muy frondosa, muy especial, llena de aves, era muy lindo, el ambiente era muy agradable. Y de pronto en el año 2019, 2020, en el año 2020, iniciaron una construcción acá y destruyeron toda la... O sea, es lo que vemos ahorita. O sea, pero eso no es algo normal en el territorio, porque veo bastante fauna, pero esto sí lo veo pelado. Sí, lo que pasa es que vinieron y destrozaron, acabaron con la naturaleza aquí. Inclusive en la casa mía, cuando hicieron el destrozo de la parte vegetal, los pajaritos, todos, y llenó mi casa de pajaritos y no tenían a dónde quedarse. Y sobre todo aquí hay un problema, que aquí lo que es la lluvia y el viento son demasiado fuertes y corren de lado. Entonces cuando vienen de la montaña, pegan contra el desastre que hicieron, el desastre ecológico que usted ve ahí, viene y pega y nos ha puesto en riesgo, porque la casa mía queda a borde, eso que nosotros tenemos una casa que no es pesada, sino ves a través de madera que es... Igual esa casa de acá, ¿no? También hay un problema que pronto se genera el deslizamiento, ¿no? Sí, claro. Y otras más abajo que ya se les derrumbó y han tenido problemas. El problema es de que nosotros estamos en la petición de que nos construyan un muro y la persona encargada, lógicamente, se comprometió a hacer el muro. Yo no sé, la verdad, no me consta de quién sea, pero quien hizo todo el trabajo fue el municipio. O sea, el municipio entró las máquinas, el municipio entró las bolquetas y el municipio fue el que puso las personas a trabajar en eso y fueron los que realmente nos perjudicaron en eso. Pues sí se ha hecho derecho de petición y realmente no ha habido ningún tipo de respuesta, pues más que darle a unos vuelticas. Pero en realidad, en este momento, nosotros queremos acogernos a la veeduría nacional, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos puedan prestar su ayuda, los veedores nos colaboren en tratar. Yo no necesito que me den plata, sino necesito es que hagan el muro y me den a mí la seguridad porque están violando mis derechos constitucionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí totearon, por ejemplo, pólvora y nunca nos avisaron que iban a totear pólvora, sino cuando menos piensa caían piedras en mi casa, el ruido de eso es espantoso, hasta los perros tenían que esconderse. Entonces, nos perjudicaron en la parte de salud, porque, digamos, psicológicamente, estábamos esperando a qué horas volvía y sonaba y cada rato, eso era cada rato, explotaron pólvora y nosotros no sabíamos, ¿sí? Entonces, yo hice un derecho de petición pidiendo los papeles de la aprobación de eso y supongo que no hay papeles de ninguna clase porque nunca me respondieron el derecho de petición entregándome los papeles, ¿sí? Además, el ingeniero que estaba a cargo de la obra se comprometió conmigo a entregarme los papeles de ver cómo es que van a ser el muro que me da de contención y no me cumplió ni la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio, me cumplieron. Pero digamos exactamente, ¿qué es lo que requiere? ¿Un muro de contención para que no se deslice, no haga un derrumbamiento o algo así? Mire, en la parte de allá, si usted la ve, ahí están haciendo un muro, ¿sí? Sí. En la parte de abajo de este lado, como hicieron, como surcos. Entonces, en el surco que me está afectando a mí, la casa, no me quisieron hacer el muro. ¿Y eso es competencia de quién? ¿Del de la propiedad privada o del municipio? Yo no sé si sea de propiedad privada o sea del municipio porque quienes trabajó, quien trabajó fue el municipio. De acuerdo. Quien hizo el desastre fue el municipio, pero hay una persona que dice que es el dueño, pero no sé, no hay papeles, no hay absolutamente nada. De acuerdo. Volviendo nuevamente al tema, por supuesto que vamos a hacer el acompañamiento respectivo del municipio de San Antonio de Tequendama. Veo que, pues bueno, esto es un caso atípico porque, según me comentaban, es muy tranquilo. Acá no hay violencia, no hay homicidios. ¿Cómo se ha sentido vivir aquí en el territorio? Pues aquí muy agradable. El clima, a ver, la gente, la cultura, la gente es grandísima. En este momento yo hago parte, a partir de hoy, de la Junta de Acción Comunal, como el delegado de Asojuntas. Y tengo una serie de proyectos, de acuerdo a lo que he observado que se requiere, no para criticar, no para destrozar, no para hacer, sino para desarrollar temas que nos una más y nos pueda mejorar nuestra calidad de vida. De acuerdo. Una de las grandes dificultades, hablaba con muchos presidentes, y eran las vías. También hablaba con la persona delegada de la alcaldía y nos decían sobre el tema de las placas huellas, que son las placas de cemento, para que cuando llueva no haga daño. ¿En este sector sí se han beneficiado del tema? ¿Sí les han dicho algo? ¿Sí se han generado algunas placas huellas? Pero muy retiraditas, ¿sí? Sí, porque de todas maneras no se ha mejorado. A ver, le comento, lo que pasa es que en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones le han pasado material, le han pasado material, pero le ponen el material que es demasiado credoso, un aguacero, dos aguaceros, y cuando esto nadie puede caminar, y cuando uno se da cuenta otra vez si está el material, lo que queda nuevamente destrozado. De acuerdo. Y el tejido social aquí en el municipio, ¿cómo es? ¿Cómo se trabaja con el adulto mayor, los niños, los jóvenes? ¿Qué dinámicas hay o qué conoces? Lo que es para, por ejemplo, los niños es muy especial, porque hay convocatorias para todos los deportes. Sí. Se da el tema del ciclismo, el parapente, se da el tema del fútbol, bueno, todos los deportes. Para el adulto mayor, yo he participado en lo que es la danza. Entonces, a nosotros nos convocan como adultos mayores y la pasamos muy bien. Hemos hecho algunas presentaciones y eso nos hace sentir que aún podemos prestar un servicio. De acuerdo. Cuéntenos, por favor, un ciudadano que quiera venir a San Antonio de Tequendama, ¿por qué? ¿A qué venir aquí a ese territorio? Uy, San Antonio de Tequendama, para mí, el concepto que yo tengo es que aquí hay una historia y unas que son muy grandes. Y esa historia de nuestros indígenas está reflejada en muchos aspectos, en las piedras, en petrogrifos que hay en las piedras, en las piedras, toda la parte de los caminos reales o de piedra o veredales que se llaman ahora. Entonces, hay mucho para caminar. Y sobre todo, el avistamiento de aves. Aquí hay aves muy hermosas. Es de los municipios que tienen más cantidad de aves en Cundinamarca. Entonces, aquí venir es a pasarla muy delicioso. El clima es sabroso. No hace frío, no hace calor. Entonces, uno está siempre acompañado de un buen clima. De acuerdo. En el país somos 8 millones de afiliados, 65 mil organismos de acción comunal. Hoy se posicionan los dummies, o los llamo novatos de la acción comunal. Pero, por supuesto, con mucho cariño, también acompañados de los grandes sabios y sabias de este gremio, organismo social más grande del país. Un mensaje a todos nuestros afiliados para que sigamos gestionando acción comunal en el territorio. Bueno, a mí me preocupa que en muchas ocasiones no funcione la acción comunal. Y eso en gran parte del territorio sucede. Pero si uno presenta proyectos donde incule a las personas, donde sea incluyente, no excluyente, eso nos hace que realmente hagamos y sepamos en qué derrotero tenemos que estar caminando. Desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.